Así que tomemos un momento, veamos la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Así que comencemos aquí, aplica la salvación. Les aviso, pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo aquí, siento que es muy importante. Sin el Espíritu Santo, sin su obra sobrenatural, no se puede tener salvación. Y cuando se trata de la salvación, hay dos áreas principales, dos funciones principales que el Espíritu Santo aplica a nuestras vidas, el área de la revelación y el área de la regeneración. Revelación, el Espíritu Santo trae revelación a nuestras vidas. Es esta idea de estaba ciego, pero ahora veo. En todas las Escrituras, una y otra vez, vemos que sin la intervención del Espíritu Santo, la humanidad está ciega al hecho de que necesitamos un Salvador. De hecho, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en el primer párrafo de su primera carta en la iglesia de Corinto. En primera de Corintios, capítulo 1 y verso 18, dice, El mensaje de la cruz, o el mensaje del Evangelio, es el mensaje de que estamos perdidos y necesitamos un Salvador. El mensaje de la cruz, dijo, es una locura para los que se pierden. Pablo continúa profundizando en este tema en su segunda carta a esa misma iglesia en Corinto, y si tienen su Biblia, quiero leerlo. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios 4, comenzando en el verso número 13, el apóstol Pablo dice esto, Pero si nuestro Evangelio está encubierto, está velado entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo segó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Verso 6. Quiero que entiendas lo que Pablo dice aquí. Dice que el Dios, el Dios con minúsculas de este mundo, el enemigo, el diablo, los volvió ciegos y veló las mentes de las personas para que no comprendan la luz del Evangelio que se ve en el rostro de Jesús. En otras palabras, Pablo dice, oye, la humanidad está en tinieblas, pero el Evangelio trae luz. Y cuando combinamos estos dos pasajes, Primera de Corintios 1 y Segunda de Corintios capítulo 4, comenzamos a entender por qué el mundo en el que vivimos es tan hostil al mensaje del Evangelio. La razón por la que el mundo es hostil es porque el enemigo de nuestras almas ha cegado a las personas para que no vean la verdad. Y esa ceguera los ha engañado hasta el punto en que ahora perciben la oscuridad como luz y la luz como oscuridad. Por eso llaman al bien mal y mal al bien. Romanos capítulo 1, Pablo dijo que la gente cambia la verdad de Dios por una mentira. Por eso en nuestro mundo ahora vemos pensamiento al revés y comportamiento al revés, porque las personas están convencidas de que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Escuchen, el mundo está en tinieblas, pero el Evangelio trae luz. Ahora, cuando se trata de la revelación del Evangelio en la vida de alguien, hay algo muy importante que quiero que veas. En las Escrituras vemos un patrón divino, una ecuación divina. Dice así, Esto pasa cuando el corazón humano recibe una revelación de la verdad. Recuerden, Jesús es la verdad. Te veo, veo a Jesús, veo la verdad. Luego me veo y ahora me arrepiento. Déjame mostrarte mi punto con las Escrituras. En el Antiguo Testamento estás familiarizado con este personaje. Se llama Job. Job es un buen hombre, es un hombre recto, pero de repente, todo en su vida se desmorona. Leemos su historia. El diablo trae aflicción a Job y en un día pierde a su familia, su hogar, pierde su salud, pierde su riqueza. Y en los primeros 37 capítulos de este libro llamado Job, Job declara su inocencia y derrama su queja ante Dios. Y debido a que Job está ciego a la verdad de quien es la fuente de su sufrimiento, echa la culpa a los pies de Dios. Y por 37 capítulos, Dios lo deja. Durante 37 capítulos, Dios guarda silencio. Y finalmente habla. Y cuando lo hace, le revela la verdad a Job. En los capítulos 38 al 42, Dios se lo explica a Job. Y es una realidad dura y cierta, pero él dice básicamente, Job, soy Dios y tú no. Él dice, Job, soy bueno y tú no. Y no tienes ningún derecho a traer ningún tipo de reproche o queja contra mí. Y miren la respuesta de Job a esta revelación de la verdad. Job 42, verso 5. Job dice esto, hablando con Dios. Mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De nuevo, es este tipo de ecuación divina. Te veo, ahora me veo. Por tanto, me arrepiento. Ver a Dios en su bondad, ver a Dios en su verdad, en realidad nos da una perspectiva apropiada y una imagen precisa de nosotros. Esta es la revelación que el Espíritu Santo quiere traer al corazón humano. Que aunque somos grandes pecadores, que aunque existe un abismo entre nosotros y Dios por ese pecado, hay un salvador aún mayor y su nombre es Jesús. Y es el Espíritu Santo el que trae esa revelación a nuestros corazones. El apóstol Pablo lo diría así en 1 Corintios, capítulo 12, verso 3. Dice que, nadie puede decir que Jesús es Señor sino por el Espíritu Santo. No podemos ver la verdad. No podemos ver a Jesús. No podemos ver nuestra necesidad de un salvador, excepto por la revelación del Espíritu Santo. Ahora que sabemos que la revelación proviene del Espíritu Santo, nos da una dirección muy clara cuando se trata de orar por nuestros amigos y seres queridos que aún no conocen a Jesús. Oramos para que el Espíritu Santo traiga revelación a su corazón. Oramos para que el Espíritu Santo levante el velo que ciega sus ojos. Las personas necesitan revelación. Pero surge la pregunta, ¿cómo trae el Espíritu Santo esta revelación al corazón humano? Las Escrituras nos dicen que hay varias formas. Número uno, puede hacerlo en un sueño. Puedo hacerlo a través de una visión. La Biblia dice que incluso la naturaleza, la creación misma, clama y grita los atributos invisibles de Dios, su poder, su gracia y su verdad. Pero por mucho, la vía más común por la que el Espíritu Santo traerá una revelación de la verdad al corazón humano, es predicando de la palabra de Dios. Otras religiones, incluso el mundo, le dan toda la importancia a los frutos externos, a los actos externos. Si haces suficientes cosas buenas, buenas obras, si eres una persona bastante buena, algo cambiará dentro de ti y entonces internamente lograrás la salvación. Pero el Evangelio lo voltea y dice, no, la obra ya está hecha por ti y cuando pones tu confianza en Jesús, el Espíritu Santo va a trabajar en tu vida, Él te salva y luego comienza a desarrollar la madurez y esa madurez comienza a derramarse afuera en buenas obras. No nos salvan las buenas obras, nos salvan para buenas obras. ¿Por qué? Porque al final esas buenas obras deben dirigir a las personas a la fuente. En Mateo 5, Jesús dijo, tú eres la luz del mundo, deja que tu luz brille. ¿Por qué? Para que los hombres vean tus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. El objetivo de esa obra interior que sangra hacia afuera es para que la gente le dé gloria a Dios. De eso se trata todo esto. No te puedes ir sin antes suscribirte a nuestro canal para que puedas estar pendiente de todo nuestro contenido que estaremos subiendo acá en el canal de YouTube de Enlace. Además, quiero invitarte a que si te gustó este video puedas comentar en la cajita de comentarios y poner de qué país nos estás viendo y además qué te pareció este y todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!